¿Qué se fue? Siempre te deja ir con una cosita. Muy bien, señoras y señores. Volvemos con nuestro compañero. Willy, quiero seguirás rompiendo cosas. Hola, Willy. ¿Qué está en una mina? ¿Dónde está? ¿Estamos bien los 33? ¿Están bien? Ya tenés lista la réplica de campo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Dani? Bien. ¿Cómo te va? Bien, querido, bien. No, pensé que estabas en una mina. No sé, ¿dónde estás ahora? No, mirá, mirá lo que es esto. Estoy todo vestido. No, recién me estaban terminando su réplica para castigarla un poco, vio. Bien, el tío era un poquito grande, un poquito más grande que usted, ¿eh? Digo, el tío que usaba antes el mameluco. Porque le quedó un poquito grande. No, escúcheme, me va perfecto, mirá. ¿Sí? Me queda pintadito. Y ahora cerramos la protección acá y empezamos a darle. Nosotros, mirá, hemos seleccionado acá unas herramientas. Sí, ¿qué va a trabajar? Esta es la más power que tenemos. Mirá, permiso, me van a sostener el micrófono. Y vamos un ratito, mirá. A ver. No, un grabador. Un radio grabador. Era un nombre de casetera. No. No, no, no. Un fax. Pero yo le quería mandar un fax. Willy. No. No, no. Por sí, mirá. Por si fuera toda, mirá. Vamos a darle ahora con este. Eh, ¿en qué piensa Willy cuando hace eso? ¿En qué piensa Willy cuando... Eh, ¿en qué está pensando exactamente? No, está... No, es que veo cuando usted me dice, no, porque yo le hablé a las autoridades de usted. Bueno, nada. Y ahora me llegó el momento, ¿eh? Ahora, usted lo hace cuando descarga, por lo que vi, ¿no? Hace una cosa medio compulsiva. Pero además, digo, no emite sonido. Digo, la gente, imagino yo, debe de actar también, ¿no? ¿Cómo? Ah, usted quiere con grito. Vamos con esta, mirá, entonces. A ver. Tenemos un segundo acá, Guido. Mirá, acá tengo Guido. Mirá. Vamos acá. Medio, medio, medio flojo. Yo creo que... No, la bolsa se está riendo. Nunca le pegaron tan despacio. Te voy a romper todo el lugar. ¿Cómo? ¿Cómo lo dije? Esto. Te digo que es una buena dieta si no salís a correr, ¿eh? Bueno, o sea... Escúcheme, está descargando porque... Y así te puede pasar hasta las 6 de la tarde, ¿te? Está descargando porque Iokovic está cada vez más cerquita de Rafi? Porque ganó nuevamente por novena vez el Abierto de Australia y Rafi se quedó tan pronto, pobrecito. ¿Esa es su bronca? Dígame la verdad. Eso se lo pasaron por privado, eso, señor. Yo no creo que haya estado pensando en mí. De haber estado pensando en Rafa, en Nole. Bueno, cada uno piensa en lo que quiera. Acá tenés de todo realmente para romper. Mirá todas las cosas que han roto el fin de semana. Botellas, teclados, bueno... ¿Hay un tiempo determinado, Willy, para hacer las rotaciones? Digamos, te dan el bate, la herramienta que vos elijas, ¿y tenés cuánto tiempo para hacerlo? ¿O es de acuerdo a lo que pagás? ¿Cómo es? ¿Tenés cuánto tiempo, Guido, para hacerlo? ¿Una hora tenés o podés extenderlo en el tiempo? Mirá, la idea es que la gente salga lo más relajada posible, así que no estamos con el reloj ahí mirando, no hay una chicharra que suena. La idea es que te diviertas, se calcula más o menos entre media hora y 45 minutos una persona, dos personas entre 45 minutos y una hora todo el recorrido. El tema es que si vos los agarrás justo rompiendo y vas a decir, ya llegó la hora, se te complica. Por eso, exactamente. Tiene que ser, miramos y decimos, che, faltan 5 minutos, 10 minutos, vamos cortando, y ahí vas avisando. Cuando estás cansado, ahí lo agarrás, porque si lo agarrás rompiendo todo, no te conviene. No, justo en el momento ese que estás en la zona, no, ahí no te metas. Bien, ¿y alguna anécdota, algo que tengas para contar, divertido, que haya pasado acá adentro, por ejemplo? Y bueno, así como se forman parejas, también se destruyen parejas acá adentro. No me digas eso, se pelean acá adentro. Pero yo te dije, no podés ni romper una computadora. No, no, pero el día de San Valentín se llena, la verdad explota el lugar, todo ese fin de semana está saturado, pero también viene gente que dice, yo vengo para, que todavía no me puedo olvidar, y ponen la foto acá del ex, en las botellas, gente que cae con una pila de fotos de las viejas, todas reveladas, y las va poniendo una por una. Y bueno, es un proceso y también está buenísimo. Sí, está buenísimo, nos cerramos el psicólogo. Bueno, Dani, The Break Club, horarios, dirección? De miércoles a domingos, de 4 a 10, así que nada, nos contactan por Instagram directamente y hacemos la reserva. Ahí está, terminás vestido así, rompiendo cosas, con la cara de Campomenosi, que estaba del otro lado, no la quise mostrar yo, pero... Muy bien, cuando salgo de acá voy para allá, tengo un montón de fotos suyas, me están imprimiendo, acá producción me está imprimiendo, así que me voy para allá. Ah, bueno, si quiere, mire, me pongo así, esta es la última, mire, ahí va. Esa es la última, exacto, ahí le estoy sacando foto al monitor en este momento, ahí está, esa es la última foto que voy a imprimir, y la voy a poner y voy a romper todo. Muchísimas gracias, Willy, un buen lugar ahí para descargar tensiones sin ninguna duda. Muchas gracias. Abrazo grande, Dani. Nos vemos mañana. Y yo, señoras y señores, no voy a romper nada, no, 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 por favor.